¿Sabías que? El proyecto Libro Azul, Blue Book, fue un intento de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos de tratar de documentar e interpretar lo que ellos denominaron OVNI en vez de platillo volador, nombre acuñado por Kenneth Arnold, pero que no era muy preciso en muchos casos. El consultor científico, un físico de la Universidad de Colorado, James Allen Hynek, era un encargado de explicar los avistamientos. Esto fue así durante varios años hasta que el mismo Hynek renunció debido a que, a pesar de que había muchísimos avistamientos que se podían explicar de forma natural o debido a malinterpretaciones, había un pequeño porcentaje de casos que eran inexplicables, pero la fuerza aérea insistía que eran fraudes. Hynek, quien inició el proyecto como un escéptico del mismo, terminó convencido de que algo pasaba y al dejar el proyecto se convirtió en uno de los principales investigadores del fenómeno OVNI. Ganó notoriedad debido a su estudio formal de los OVNIs. Cuando Steven Spielberg estaba trabajando en su éxito, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, consultó a Hynek, quien le dio muchas ideas, incluso el nombre de la película. Fue un término acuñado por él para describir encuentros con los tripulantes de los OVNIs. Spielberg incluso le hizo un cameo en la escena en la cual los abducidos salen de la nave nodriza hacia el final de la película.